Tener una discapacidad física y ser independiente es posible para César. Tengo una pareja. Con la ayuda de un tablero de símbolos Bliss, que nos traduce Lucía, nos cuenta que hasta hace 18 años vivía en una institución. Ahora comparte un hogar con su mujer en Onda Rivia y es independiente. Es todo. Todo. Es todo. El cambio radical en tu vida. Tanto Lucía como su otra asistente personal, Susana, le ayudan a vivir cómo, dónde y con quién él ha decidido. En una institución, a pesar de que para muchas personas es el lugar ideal, para muchas personas también les limita en horarios, les limita en salidas. Y son personas que sus capacidades mentales están perfectamente. Al igual que César, otras 35 personas con discapacidad física son independientes en Guipúzcoa, pero podrían ser muchas más si tuvieran viviendas adaptadas, sistemas tecnológicos y más apoyo económico de las administraciones. Es más rentable económicamente porque es mucho más barato, mucho más rentable desde el punto de vista económico, de coste para la administración, que no estar ocupando una plaza residencial. Es más rentable y respeta un derecho. Esa libertad de elección y que no se desarrolle un proyecto de vida que otra persona, otra institución ha decidido por mí.